Una encendida polémica se desató tras el informe de Amnistía Internacional que denunció las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en las últimas semanas en el país, cuestión que el gobierno criticó duramente a través de distintas vocerías durante el transcurso de este viernes. La presidencia ha sacado una declaración pública y creo que ha sido claro porque en definitiva siempre han estado, el presidente fue el que llamó a esta comisión que viniera al país. Nuestras fuerzas armadas de orden y seguridad han estado transparentemente mostrando y que si alguien tiene alguna objeción respecto del trato puede ir a la justicia y poner una querella y por lo tanto ahí es donde se discute con los jueces de esta situación. Al respecto se pronunció un representante de las víctimas de la dictadura y de los ejecutados políticos de Pizagua, quien desde hace 45 años defiende los derechos humanos. En democracia se siguen los mismos lineamientos de la dictadura, de negar los crímenes de lesa humanidad. Las pruebas son importantes, la dictadura las negó sistemáticamente y hasta el día de hoy las justifican. Sin embargo hay dos informes que es de verdad reconciliación y presión política y tortura que demuestran lo contrario. Esta vez cambiaron de cara, colocaron a una subsecretaria de derechos humanos que es una persona que no entiende nada. Marín no justifica el actuar del gobierno y en particular del ejército. Es imposible en ningún conflicto en el mundo que hayan más de 200 jóvenes en que se le ha disparado directamente a la cara y además un general de carabinero que está culpando a los proveedores de los balines supuestamente de goma. El director general de la PDI aprovechó su visita para desmentir las acusaciones que pesan sobre su institución. Yo voy a hablar por la PDI. Nosotros hemos hecho un trabajo de derechos humanos de mucho tiempo. Es una institución que está absolutamente comprometida con los derechos humanos. Tenemos unidades que investigan derechos humanos. Tenemos en el plan estratégico un eje fundamental que es la ética, la probidad y los derechos humanos. Lo tenemos internalizado, todos los detestidos de Chile y por lo tanto lo que se pretende es enlodar, desprestigiar a la institución. Desde Carabineros de Chile también emitieron un comunicado para referirse al informe de Amnistía Internacional donde aseguran que no amparan ilegalidades y que rechazan categóricamente cualquier exceso, abuso o vulneración de los derechos humanos. ¡Oye! ¡Mira con tu parte!